En el año 2023, la Fiscalía recibió aviso de la Policía Municipal de Chultepeco acerca de la detención en flagrancia de Iván N., de 21 años de edad, por su probable participación en el homicidio de su hermano, de 10 años de edad, quien presentaba lesiones por decapitación y mutilación. Los hechos ocurrieron en el interior de su domicilio, en la colonia La Hacienda, de la localidad de Chartipan, en el municipio de Chultepeco. Por tal motivo, la Fiscalía inició la investigación correspondiente por el delito de homicidio en razón de parentesco, realizándose, entre otras diligencias, las siguientes. Levantamiento de cadáver, inspección en el lugar de lecho, dictamen de necrocirugía, dictámenes periciales en materia de medicina y criminalística forense, y entrevistas a diversos testigos. Con los datos de prueba obtenidos en la investigación, la Fiscalía esclareció que el 16 de noviembre de 2023, el niño fue agredido por su hermano Iván N., quien le causó lesiones con un martillo en la cabeza hasta privarlo de la vida para posteriormente decapitarlo y cortarle el brazo derecho con un machete. El 18 de noviembre de 2023, la Fiscalía puso a Iván N. a disposición de la autoridad judicial, llevándose a cabo la audiencia inicial, en la que se calificó de legal su detención y haciendo uso de su derecho de defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que la audiencia judicial continuará el 24 de noviembre.